Es un gusto poder saludarlos a través de esta plataforma digital del Colegio Nazareno. Bienvenidos al desarrollo de nuestro curso de Ciencias Sociales, correspondiente, como hemos dicho, y según el mismo saludo, al tercer bloque del ciclo lectivo 2020. En esta oportunidad vamos a hablar, como ya les indiqué, el curso de Ciencias Sociales. Hemos de recordar que este bloque lo hemos enfocado en un gran porcentaje al tema de los volcanes. Entonces, vimos que un volcán es una chimenea que humea. Vimos los tipos de erupciones que fue directamente la clase anterior, en donde vimos que hay erupciones de fuego, de piedra, de ceniza y de agua. También ahora nos corresponde hablar sobre algunos de los volcanes que han presentado más erupción y más peligrosidad alrededor del mundo. Pero todos aquellos volcanes que presentan peligrosidad derivado a su alta actividad de erupción se presentan alrededor de un anillo de fuego, el cual rodea todo el Océano Pacífico. Quiero decirles que Guatemala está en una zona netamente riesgosa, puesto que Guatemala está en el centro de todo ese anillo de fuego que rodea a través de la misma Sierra Madre muy conocida, que es la Sierra Madre o la Cordillera Madre. Es aquella en donde están cada uno de los volcanes, uno tras de otro. Pero el tema, como les dije, es conocer algunos de los volcanes más peligrosos alrededor del mundo. El primero de ellos es uno denominado el Stromboli. El Stromboli, déjenme comentarles que este se encuentra activo desde la antigüedad. Es uno de los volcanes más peligrosos alrededor del mundo. Inclusive, para comentarles, la erupción que causó más peligro alcanzó más de los 50 kilómetros de altura cuando el volcán hizo erupción, causando destrucción, bien sea física también y también material, causando destrucción a todo lo que había a su paso. Pero sobre todo, y algo muy curioso, que cuando este volcán hizo erupción, se formó una gran nube alrededor, una gran nube en el cielo. Y esa nube, según data la historia, tardó tres meses en poder esparcirse, en poder quitarse. Imagínense, es como que acá en San Marcos, pues hubiese una nube gigante, la cual no permitiría que viéramos el sol. ¿Y cómo sería nuestro clima en esos meses? Sería un clima nublado. Veríamos como neblina. Y recuerda que no solo es el humo, sino también es la ceniza que cae constantemente luego de haber ocasionado al volcán su erupción. Otro volcán bastante peligroso y muy cercano a Guatemala es el volcán Izalco. Este volcán se encuentra localizado en la República del Salvador. Se encuentra activo desde sus inicios, desde sus orígenes. El volcán más activo del mundo es el volcán Popocapet. Este está localizado en México. Y por último, uno de los volcanes que más daño había causado acá en Guatemala es el volcán Atitlán. Este volcán se encontró activo desde el año de 1843 y estuvo activo por aproximadamente 300 años. Tres siglos estuvo activo y lógicamente era una actividad constante. Hoy en día este volcán se encuentra inactivo como lo vamos a ver más adelante en los volcanes de nuestra hermosa Guatemala. Bendiciones chicos y con permiso.